Bueno gente, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos acá en nuestro... Nuestra final, nuestra partida de vuelta donde hemos llegado con Boca Juniors que esto es algo lindo, positivo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va Tuvimos muchísimas chances en el partido anterior Esperamos que ahora poder lograr todas esas chances, concretar, ¿no? Porque si no, se nos va a complicar Bueno Bueno Ahí está, la gran final, gente La orden del juez Y arranca la final En una final puede pasar cualquier cosa He visto finales emocionantes Con goles de todos los colores Con sorpresas en el último partido Con jugadores que hicieron historia Y también he visto finales aburridísimas Ojalá que la de hoy sea como la primera Sí, sin duda Fíjate que el anterior Hicimos gol a los 94-15 ¡Pilotazo hacia adelante! ¡Upa! ¡Pilá! Ya avisamos otra vez Víctor Cuesta Víctor Cuesta, mira Ex independiente ¿Qué fue? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pilotazo largo del arquero! ¡Tira al centro! ¡Fue bueno el intento de meterse al área! ¡Pero se la sacaron justo! ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Controla la pelota! ¡Atención con esta! ¡A ver, vi ya! ¡Qué golazo! ¡No! 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 ¡Listo! ¡Está! ¡Ya está! ¡Dale! 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 ¡A ver! ¿Dónde entró? ¿Qué? Bocha Lo vi ahí Chao el arquero Toda la que me atajó El partido anterior Hoy entró Bueno gente ¡Ay! ¡Qué emoción! No sé Bueno Tenemos que Aguantar Juegue, juegue Que bien Vila siempre bien Gran pase a través A través de la defensa Lindo centro ¡Ah! Ah bueno Más que tirar el centro Se sacó la pelota De encima ¿Qué decís? Si le tiró a mi compañero Hasta cabezó bien ¡Qué bien! Darío Benedetto Vuelve a ganarla Balón largo Hacia adelante ¡Qué bien! Marquitos rojos Siempre atento ¡Ay pipa! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Guillermo Fernández Bueno como A diferencia del partido anterior Tenemos Un gol ya De entrada Un golazo encima Después es un partido Muy igual Donde tenemos la pelota Recuperamos ¡Qué bien! ¡Listo! ¡Vamos! Ahí está Se abrió el arco ¡Qué bien! Golazo Jugando Teniendo la pelota Moviendo acá para allá Y no sé qué pasó La anticipó De la forma más fina Listo, listo, listo Bueno Listo gente Yo creo que Creo que no me cabe duda De que somos campeones De que somos campeones Se va Bien 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 Marcos Bien Bien Ahí Sández Advíncula Marilat Marilat Víncula Merentiel Ahí para Juan Ramírez ¡Uuuh! ¡El tiro libre señores! No lo dejó avanzar Y sí Quiero comentar gente Que mientras tanto Estamos jugando este partido Es que ya tenemos Un nuevo parche Del Revolution Patch Con algunas actualizaciones Con algunas actualizaciones Que seguramente En el próximo Las próximas sagas Que vamos a ver Qué Qué podemos hacer Seguramente vamos a tener Todo actualizado Ya Con algunos pases Con algunas camisetas Algunos fakes Que también Por ahí faltan ¡Epa! Nos fue falta ahí ¡Uy no! ¡Arenico! Bien ahí Creo que esta vez Fui más preciso No llegaron ninguno Bien Dos de dos Y creo que ya está gente Ya está ¡Uuuh! A ver Paul Ahí están Rechazando el centro La juega bien Hacia adelante ¡Lindo pelotazo largo Por afuera! ¡Ay! ¡Ojo! ¡No! Para adentro nunca Bien chiquito Eso es una macanona Que no puede pasar nunca A víncula ¡Ah! Arrancamos dormido Creo que el cambio De Oscar por Ramírez Mejoró un poco Al equipo ¡No! ¿Qué hiciste chiquito? ¡No! Estos errores ¡No! Sin duda Arrancamos dormido Bueno Vamos a levantar la cabeza ¿Qué? Pero si le quedó solo El arco ¿Qué hablas? Juntos estos hombres Tendrán suficiente capacidad De reacción Es un pase que rompe la defensa Saca el balón Y aleja el peligro ¡Ay! Mirá ¡Uuuh! 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 Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado Y con defensores atentos para cubrir la pelota Bueno Es una locura Es que no metan tres goles Ojo chiquito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ah! ¡Epa! ¡A lo largo por arriba! ¡Gran jugada! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Tremendo avance! ¡Esto es el saque de banda! ¡Epa! ¡Vamos Juan! ¡Uuh! Mirá se agarraba esa balona ¡Qué gran partido estamos viendo! ¿Cuántos pases van? Están tomando muchos recaudos para marcar Se mantienen cerca pero sin arriesgar de más Es que saben que el rival tiene jugadores rápidos Capaces de meterse entre los defensores Ante el menor descuido No pueden darse... ¡Uh! ¡Darío! ¡No! ¡Darío! ¡Tanto! ¡Ay! ¡El pase largo lo encontró perfectamente amistado! Y quedó solo frente al arquero ¡Qué oportunidad tuvieron! ¡Una situación de gol inmejorable! ¡La juegan profundo por afuera! ¡Ah no! ¡Bueno! ¡Muy malo ese lateral! ¡Se la regaló al contrario! ¡Ay no! ¡Bien Alan! ¡Bien Alan! ¡Bien Alan! ¡Bien Alan! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Envió para Darío Benedetto! ¡Uuuu! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pase largo al hueco! ¡Marco Rojo! ¡Estaba bien ubicado para cortar el pase! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien la defensa con este pase! ¡Solo! ¡Marre fuerte! ¡Uuuu! ¡La juega hacia adelante! ¡Víctor Cuesta! ¡No! ¡La recibe! ¡Qué bien se le marcó! ¡Me parece que la quiere enganchar para adentro! ¡Se la saca de encima! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Esta puede ser buena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lástima! Se adelantaron un poquito más ellos Nosotros estamos un poquito ahí Complicados ¡Sucio! ¡Pase largo hacia la zona del córner! ¡Lindo espacio encontró por ese lateral! ¡Uy! ¿Por qué no te adelantaste Pipa? ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Y que no salta! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sucio! ¡Tan caliente! ¡Caliente! 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 ¡Dale! ¡Que ya estamos! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya somos campeones! ¡Ya tiene tres jugadores con amarilla! ¡Guillermo Fernández! ¡La juega profunda! ¡Víctor Cuesta! ¡La juega por la derecha! ¡Se adelanta! ¡Tiro! ¡Campión a la área! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Eso! ¡Téngalo! ¡Corre y sigue ahí va! ¡Uy! ¡Mirá cómo pasó! ¡Dale Vox! ¡Dale Vox! ¡Y Boca ya salió campeón! ¡Y Boca ya salió campeón! ¡Se lo dedicamos a todas! ¡Y Boca ya salió campeón! ¡Y Boca ya salió campeón! ¡Se lo dedicamos a todas! ¡Y Boca ya salió campeón! 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 ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale Boca! ¡Y dale! ¡Y dale Boca! ¡Y dale Boca! ¡Y dale! ¡Y dale Boca! ¡Y dale Boca! ¡Y dale Boca! ¡Dale! bien, bueno gente, cumplimos el objetivo, salimos campeones, ahí está, vamos a ver a Marcos Rojo, sí señor, we are the champions, bueno gente salimos campeones de la Copa Libertadores de América, ahí vienen los jugadores festejando, una alegría inmensa, increíble, logramos el objetivo de llegar hasta la final, de salir campeón, así que felices ahí, Marcos Rojo por favor, presta la Copa a los otros muchachos, pero bueno, ahí está, fuimos campeones de América, la verdad un baile increíble le dimos, vamos a ver quiénes son los goleadores, sin duda la figura fue Villa con los últimos dos goles en la final, a ver quiénes son los máximos goleadores, asistidores, hemos salido campeones, gente, a ver, máximo goleador, Cano de Fluminense con nueve goles, Gabigol con nueve goles también, Leo Gamalio de Coritiba y después bueno, le tenemos a Villa con seis y a Benedetto con seis, también con seis le tenemos a Dudu y a Borja de Riverplay, a ver los máximos asistidores, lo tenemos a Diego de Flamengo, a Lucas Piazón de Botafogo, después le tenemos a Oscar, a Frank Favra y a Merentiel de Boca Juniors, así que bueno gente, campeones, así que en el próximo video vamos a ver qué podemos traer para todos ustedes, vamos a ver qué saga podemos traer, con qué equipo podemos jugar, pero bueno, logramos el objetivo, así que será hasta la próxima, chau chau, gracias.